Este plan está dirigido a garantizar la seguridad de la ciudadanía en esta temporada de vacaciones. La estrategia incluye el resguardo a 487 balnearios del país. La portación de armas sólo será permitida a miembros de la policía, ejército, sistema penitenciario y servicios de seguridad privada. Estos últimos deberán permanecer dentro de sus áreas de resguardo para poder utilizar armas. También hay otras restricciones que la población debe acatar. La venta y consumo de bebidas alcohólicas a personas menores de 18 años de edad y circular o estacionarse con vehículos automotores en las playas. La estrategia de seguridad para este verano también incluye la cobertura de la policía de tránsito en las principales carreteras del país. El gobierno donó nueve motocicletas que se sumarán a la flota de 100 motos de la brigada de tránsito que prestará sus servicios en las vías. Esto es para prevenir. Vamos con los radares, vamos con los alcoholímetros, vamos con las motos. Ustedes miran, bueno, los uniformes, una motorizada con toda su técnica, logística, para darle seguridad a nuestro pueblo. Con ese amor que nos caracteriza, con ese aprecio que le tenemos a nuestro pueblo, preservando vidas, que no se nos den muertos, que no se nos den lesionados. Y aplicar las multas que hay que aplicar, el exceso de velocidad, estado de ebriedad, vamos con la licencia suspendida por un año para evitar estas tragedias que nos han venido pasando. Ser las recomendaciones a los conductores, a los peatones y a los pasajeros, el no conducir en estado de ebriedad, el respeto a los límites de velocidad y señales de tránsito, el uso de cinturón de seguridad, casco de protección para los conductores y pasajeros de las motocicletas, evitar el exceso de pasajeros, el revisar el estado mecánico de los vehículos, priorizando el sistema de frenos, la dirección y las luces. La Policía Nacional ejecutará este plan en coordinación con otras entidades públicas, como el Intur, Sinapret, Minza, entre otros. Cualquíria Chavarría, Notivos.